¿Por qué fibra sin es la fibra de la familia? Sencillo, fibra sin es buena para el abuelo, para la abuela, para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para los adolescentes, para los niños mayores de 10 años, para una digestión eficaz, para regular el estreñimiento de una manera natural, sin cólicos, no dolores, sin emergencias, sin apuros. Fibra sin no puede faltar en tu hogar. Fibra sin, la fibra de la familia, pídela ya. ¡Gracias!